Nuestro objetivo desde que llegamos a la Alcaldía de Medellín se orientó en hacer una administración de la ciudad basada en una sociedad participante y un buen gobierno. Por ello, implementamos un modelo de gerencia pública con principios de transparencia, eficiencia en el manejo de los recursos, empleo de indicadores para medir el alcance de los programas y el cumplimiento de las metas, entre otras prácticas cuyos resultados nos indican que el camino ha sido el correcto. Por ejemplo, en 2013 la Dirección Nacional de Planeación nos calificó como el municipio número uno en el país en el índice de desempeño integral. Por décimo año consecutivo, la Contraloría General de Medellín calificó con dictamen limpio las finanzas y la contabilidad del municipio. Aquí quiero destacar que en este último año las 24 entidades auditadas recibieron su mejor calificación en los últimos 10 años. Agencias internacionales calificadoras de riesgo como Fitch y Modis nos han otorgado las máximas valoraciones crediticias por el desempeño financiero y los altos niveles de inversión, con lo cual de paso se fortalece la inversión extranjera directa y que ha crecido en los últimos años en forma notable en todos los campos. Entre ellos, el de innovación, del cual Ruta N, donde nos encontramos en este momento, es esa entidad encargada de su promoción e impulso. La buena administración nos permitió en 2014 convertirnos en la primera ciudad de América Latina que emitió bonos a 30 años y alcanzar un aumento sin precedentes en la inversión social, que hoy tiene una participación cercana al 90% en los gastos totales, pero quisimos ir más allá. En 2012 creamos las vicealcaldías y en 2014 nos declaramos conglomerado público municipio de Medellín, siendo así la primera ciudad de América Latina que se piensa como una holding pública para generar buenas prácticas, profundizar el gobierno corporativo y lograr sinergias entre todos sus entes del nivel central y descentralizados, lo que garantiza la sostenibilidad financiera y el uso óptimo de los recursos para poder invertir más en los programas sociales y así cerrar la brecha de desigualdad. Este modelo de conglomerado público lo desarrollamos con la Cámara de Comercio de Medellín, el Banco Mundial, la OSD y la CAF.